Gente pasó un problema hace poco, yo había marcado mi vídeo de preguntas, mi especial de preguntas a mí, como un vídeo para niños, por esto de la ley copa. Resulta que se bloquearon los comentarios y después nadie podía comentar, de hecho en el vídeo me parecían cero comentarios, como que nadie había hecho ninguno, lo cual era mentira porque ya habían comentado antes. Esto es completamente horrible y absurdo, una cosa es que clasifiquen mi vídeo o que yo considere que es para niños o para adultos, está completamente bien, en cierto caso. Pero otra cosa es que no podamos comentar o que se restrinjan algunas cuestiones. Esto me molesta mucho porque parece que se perdieron muchas preguntas de gente que tal vez no me las pudo hacer porque no les permitía la ley copa y la clasificación del canal que yo puse que sea para niños. Entonces tuve que cambiar la clasificación del vídeo y ya lo puse para adultos. Igualmente yo puse el vídeo como oculto para que no aparezca en mi canal y nadie lo pueda ver. El vídeo todavía existe, les voy a pasar un link, pero las preguntas ya están cerradas, no se pueden hacer ningunas. Ahora ya que expliqué el problema, pasemos a las preguntas. Les recuerdo que eran 5 preguntas por usuario, no podían hacer preguntas en broma o preguntas troll para no molestar a los demás que querían preguntar en serio. Y además tenía la regla de que no se podían hacer preguntas por cuestiones de vida privada y otras cosas. Empecemos por la pregunta de Silver. Pregunta ¿Cuál es el peor anime que viste en tu vida? Esto ya lo resplandí en mi especial de preguntas anteriores. El peor anime que vi en mi vida no existe porque es como decir ¿Cuál es el mejor anime que viste en tu vida? No tiene sentido la pregunta. Esto es cuestión de pensamiento personal. Yo ya dije en mi anterior vídeo ¿Cuál es el peor anime? Para no repetirme, recomiendo que vean el vídeo anterior, les estaré pasando un link en los comentarios. La siguiente pregunta es de Nicolás Rodríguez. Me pregunta ¿Crees que habrá tercera guerra mundial? Tal vez sí, tal vez no, puede pasar lo que sea. El día de mañana pueden visitar unos alienígenas. No creo que sea imposible. O puede ser que caiga un meteorito y que todos vayamos a morir. No sé yo si va a pasar o no va a pasar. Por ahora no creo que va a pasar porque últimamente en el mundo hubo menos dictaduras y conflictos militares. Todo porque evolucionó la comunicación, el lenguaje, ya hay tratados y demás. No creo que vaya a pasar una tercera guerra mundial tal cual como pasó en la segunda o en la primera. A lo mucho será una guerra fría y espero que todo se solucione. Si estalla una tercera guerra mundial, bueno, también no creo que se usen cosas como armas nucleares o demás. Y si usan armas nucleares, tal vez varios países no se vean afectados por el problema. Por ahora tengamos esperanza de que no va a pasar nada y no creo que vaya a pasar algo a futuro. La segunda pregunta ¿Y si la hay, qué países participarían? Me preguntas por la de la tercera guerra mundial. Obviamente participaría Estados Unidos como participas siempre. Europa tal vez no participaría por los tratados de paz. Todo Medio Oriente es una buena opción. Puede ser que se meta Rusia, Corea del Norte. De Latinoamérica puede ser, pero es muy improbable que participe Brasil. Igual no se sabe a ciencia cierta, la verdad. Puede ser que peleen China y Medio Oriente y nadie se dé cuenta. La tercera pregunta ¿Por qué tienen que ser como más de 25 países para que sea mundial? Así me dijo mi maestro de historia, aunque estaba borracho. Así que creo que se pudo haber equivocado. No tengo idea. Si lo dice él tal vez es cierto, tal vez no, tal vez hay un tratado que lo diga. Yo consideraría que está bien que una guerra mundial la participen muchos países. Si participan dos países no sería una guerra mundial, por ejemplo. A menos que hayan dos países en el mundo. Igual, eso no sabría responderlo porque no sé mucho de estas cuestiones de historia. El siguiente usuario que me hizo preguntas es Daniel Carriegos. Me pregunta ¿Podrías hacer un video de las incoherencias del manga de Shumatsu no Valkyrie? Por mira que tiene muchas incoherencias. La verdad no sabría porque yo no veo muchas incoherencias en el manga. O sea, es un anime de peleas y que se crea su propio mundo y su propia historia. Esto ya lo expliqué en mi video de teoría del manga de Shumatsu no Valkyrie de que es un mundo paralelo. Lo había marcado para niños y me bloquearon los comentarios. Ahora es para adultos, pueden verlo si quieren. Y la pregunta en sí, no considero que vaya a ser un video de las incoherencias del manga porque no vi ninguna. O sea, es un anime de acción. Obviamente se van a crear poderes, habilidades e historias que no existen. Por lo tanto, no tiene incoherencias. Y en las peleas tampoco hay muchas. No vi ninguna por lo menos. Que yo haya pensado que es una incoherencia, ¿verdad? Otra pregunta. También me podrías explicar por qué el anime de Overlord es bueno. Por a mí, en lo personal, me aburre muchísimo. La verdad, no vi Overlord. No sabría decirte si es bueno o es malo. Ya hay animes que vi que me parecieron bastante aburridos. Como por ejemplo, La leyenda de los héroes galácticos, Monster, Hybanes Renmei, etc. No considero a Overlord, un anime basado en videojuegos, algo aburrido. Yo creo que construirse bien un mundo que al final es explorado en cierta medida. Y no considero que sea tan aburrido como esos animes que acabo de mencionar. Por ejemplo, La leyenda de los héroes galácticos trata de guerra. Pero tiene mucho diálogo y por lo general el diálogo es muy repetitivo. No considero que en Overlord pase algo similar. Y si pasa, puedes disfrutarlo por la temática o por el guión, por ejemplo. El siguiente usuario que me preguntó es Scorpion Hanzo. ¿Podrías hacer un video donde compares Nanatsu no Taizai y Shumatsu no Valkyrie? Para decidir cuál de los dos está más elaborado con el tema de los dioses y cuál es más recomendable en tu opinión. La verdad, no considero hacer una comparación porque la comparación no existe. Son dos tramas completamente diferentes. Y Nanatsu no Taizai, Sanseya, Fate y no sé cuál otro más. Pero todos esos animes tratan mejor los dioses que Shumatsu no Valkyrie. Shumatsu no Valkyrie es una pelea. No trata de justificar una historia compleja. No es buena en ese sentido. O sea, algunos personajes tienen cierta personalidad que le atribuyen al dios que al final no tiene. Porque es un mundo paralelo que no es parecido a nuestra realidad. Yo creo que si el mangaco hubiese estudiado verdaderamente la mitología, sería muy diferente el manga. Nanatsu no Taizai, por otra parte, intenta hacerlo al menos. Tiene más historia que Shumatsu no Valkyrie. Shumatsu no Valkyrie es como un manga de Mortal Kombat. Incluso creo que la historia de Mortal Kombat es mejor que la de Shumatsu no Valkyrie, la verdad. Al menos en lo que respecta a mostrar a sus dioses, sus conflictos y sus problemas. A ver, el siguiente usuario en preguntarme es el Inspector, creo que es eso lo que significa Inps. Anus Burne. La primera pregunta. ¿Crees que estamos en la peor época con respecto a estrenos de anime? ¿En base a su calidad o algo que existió desde siempre? Posdata. Yo pienso esto último, solo que cambió la cantidad que salían en aquellas épocas con las actuales. La respuesta. No, yo no creo que estamos en la peor época con respecto a estrenos de anime. Ya salieron buenos animes y están adaptando mis mangas favoritos. Ya adaptaron bien la saga. Posiblemente adapten a Kira. Van a adaptar Dorohedoro. Y yo quiero que adapten completamente Slam Dunk todo de nuevo. No creo que sea una mala época. Solamente tienen que ver los estrenos que salieron en esta década donde yo ya hice un video. Hay muchos animes completamente diferentes y novedosos. Antes no existía algo como Akuno Hanna, por ejemplo. Y sobre todo este último 2019 salieron muchos animes. Otro anime que salió es La Espada del Inmortal, que yo me la quiero ver porque el manga es increíble. Es un manga de culto. No considero que esté mal el anime. Lo que sí considero es que los argumentos o la manera de mostrarlos es diferente a los animes antiguos. Igualmente esto se puede arreglar con algo de dirección. Yo espero que mejore más este tipo de cuestiones. Y que se deje de usar siempre los mismos diseños, modelos o los mismos clichés en todos los animes. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué opinas del actual arco de One Piece? Wano, pero en el anime, please. Yo no vi más One Piece después de la saga de Dressrosa, por ejemplo. Igualmente. One Piece tal vez sea un buen anime, tal vez no. Yo ya lo dejé de ver, la verdad. Ya parecía exactamente lo mismo que antes. Si lo vuelvo a ver, bueno, lo vuelvo a retomar. Voy a ver las sagas que me faltan, pero lo voy a ver con otros ojos. Porque ya cambió para mí, ya no es lo mismo. No vi Wano y considero que es posible que la saga esté buena. Vi creo que algunas dos escenas por ahí. Puede ser que esté bien hecha, pero ya no considero a One Piece lo que era antes. Ya repiten básicamente lo mismo. En Dressrosa se había solucionado un poco el tema. Igualmente, tal vez vaya a hablar de One Piece en el futuro, tal vez no, de cada uno de sus arcos. Pero ya no considero a One Piece tan buen anime como lo era antes y ya solamente me gusta por su mundo que por sus sucesos o sus personajes, la verdad. Tercera pregunta. ¿No crees que los fanboys de One Piece son parecidos a los de Full Metal Alchimist por el hecho de que ambos ponen a sus series como obras maestras? Ambos minimizan sus errores como simples pequeñeces para luego criticar otras obras por esos mismos errores. Ambos atacan otras obras y otros fans siempre lanzando la comparativa y así sucesivamente. La respuesta. No, yo no considero que los fanboys de One Piece y de Full Metal Alchimist sean parecidos. No son lo mismo. El fandom de Full Metal Alchimist es uno que considera a la serie como la mejor de todas y le pone un 10. Pero no hablan mucho, son muy callados. Otra cosa son los fanboys de One Piece que consideran la serie buena y hablan de su serie en cierta comunidad. Pero nunca vi que atacaran otras obras. No es como la pelea que hubo hace años de One Piece, Bleach y Naruto. O la pelea de Naruto y Dragon Ball. O más vieja como la pelea de Dragon Ball y Sanseya, por ejemplo. O Dragon Ball y Sailor Moon. No sé. Igualmente no considero que sean lo mismo. No vi por lo menos fanboys que hagan esto. Además, lo de Full Metal Alchimist es cierto que minimizan sus errores. Lo que piensan que no existen, pero no son todos, por suerte. Y entiendo que algunos entiendan las cosas malas que tiene Full Metal Alchimist. Y aún así, yo considero que es una buena obra. O sea, hizo bien lo que tenía que hacer y lo hizo. No creo que sea sorprendente, pero hizo las cosas bien, por lo menos. Otra cosa es One Piece. Tiene errores como que corran en todos los capítulos. O que todos se comporten como gritones, siempre. Aunque veas una progresión como la que pasó en Dressrosa. Después todo cambia y se comportan todos igual. Ya son muy molestos de ver. Y no considero One Piece ya que sea una buena historia para ver. Yo considero que vean One Piece, vean pero hasta donde puedan. Ya dejen de verla cuando no les interese. Cuando los personajes corran a cada momento y griten por nada. Ya ahí se acabó la serie. Los que siguen gustando One Piece, bien por ellos. Yo no vi por lo menos muchos fanboys por ahora. Y no me meto en esas comunidades para verlos. La pregunta número 4. ¿Qué piensas del actual combate de Shumatsu no Valkyrie? Hércules vs Jack. Pienso que es uno de los más aburridos que hubo. O sea, Jack me molesta en el manga y en la vida real. O sea, lo único que hace es tirar cosas, salir corriendo. Volver a tirar cosas, salir corriendo. Yo sé que los humanos atacarían así en la vida real a alguien con fuerza sobrehumana. O a un dios como Hércules. O semidios o lo que sea. El punto es que pienso eso del arco. Y tal vez lo explique mejor en otro video. Que voy a hacer sobre las curiosidades del arco de Hércules vs Jack. El combate en sí está bien por lo menos un poco. Pero no es el estilo de combate que me gustaría ver. A mí me gustan ver los combates donde ambos atacan mutuamente. Igual, veamos lo que tiene preparado el arco después de todo. La pregunta número 5. ¿Crees que se volverá a repetir el suceso de los tres grandes del shonen? Por favor, justificar la respuesta. Sí, existen los grandes del shonen ahora. Pero no es una pelea tan encarnizada como la hubo en su tiempo. Por ejemplo, Nanatsu no Taizai es su uno. Después hay otros contendientes como por ejemplo Black Clover o Kimetsu no Shaiba, etc. Entonces sí, de cierta forma existe. Pero es una no tan poderosa como la que hubo antes. Listo con las preguntas de Anus Burne. El siguiente usuario es K9999, Alan. La primera pregunta. ¿Qué anime estuviste viendo el año 2019? Ya lo respondí en mi anterior video. Así que para no repetirme recomiendo el anterior video que dura una hora. Y que pongas todo lo que digo en el año 2019 que es casi al final. ¿Ok? Listo. Solamente eso. La segunda pregunta. ¿Te gusta Shingeki no Kiyoshin o no tanto? A mí me gusta Shingeki no Kiyoshin más que nada el anime. El manga se volvió muy aburrido en cierta parte que no quiero mencionar para no dar spoilers. Pero bueno, digo después de lo del arco de la titán mujer, por ejemplo. Se volvió muy aburrido que mostraron mucho su historia y no considero que sea tan buena como lo era antes. Muchos justificaron este hecho diciendo que Shingeki no Kiyoshin no es un anime de peleas, no vas a ver pura acción y esto es para explorar más su mundo y es muy serio o algo así. Yo no lo creo. Yo creo que desde un principio nos mostraban esta tensión entre los titanes y los humanos y después abandonaron eso. Como que mostraban más las vidas políticas y sociales de las personas. Lo que no está mal, pero me hubiese gustado ver ese tipo de historias llevadas bien a cabo. O sea, que tengan una mejor dirección en las escenas y en los diálogos. Además de que podían seguir atacando a los titanes y podía haber acción constante. Nadie dice que no. Otra pregunta. Ah, ¿y cuál es tu anime favorito? La que más te gusta. No sé cuál consideraría mi anime favorito. Tal vez haga un video, posiblemente, recomendando 10 de mis animes favoritos. Porque veo que hay gente que no veo muchos de mis animes favoritos. Por ejemplo, Trigun es uno de mis animes favoritos. También está Otaku no Video. Otaku no Video me encanta. La Akira lo considero una buena película. Y etc. Voy a hacer un video posiblemente en un mes o dos. Posiblemente lo saque en un mes porque es un video fácil de hacer. Bueno. La siguiente pregunta me lo hizo el usuario Rufki. Pero me lo hizo en mi video de mis reseñas o opiniones de animes de la década. Y voy a considerar que es correcta porque la League Copa bloqueó los comentarios de YouTube. En serio, no sabía que iba a hacer esto y que lo hizo de la noche a la mañana. Perdón por eso. Así que la primera pregunta. ¿Te parece Avatar la leyenda de Ange una obra maestra como dicen varios críticos? Y si es así, ¿por qué? Yo considero Avatar la leyenda de Ange una de las mejores series tanto de cartoons como de animes que existen. Es una buena obra, muestra bien sus mundos, sus poderes y encima que tiene unos buenos diseños, buena dirección e increíbles peleas. Yo recomiendo que la vean si no la han visto y considero que sí es una obra maestra en cierto sentido a lo que se refiere a cartoons y series animadas. La otra pregunta. ¿Es anime o manga? Depende. A veces quiero ver un manga pero me doy cuenta que va a salir un anime así que prefiero verme el anime antes que leerme el manga, por ejemplo. Otra cosa es que me interese mucho un manga y lo quiera leer. Yo ahora quiero ver más animes que manga porque tengo un plenado de ver algunos animes, por ejemplo. Hoy en día adaptan muy bien el manga así que no hay problema en ver uno o el otro. Antes era peor porque el manga lo adaptaban completamente diferente y tenías que leerlo sí o sí para conocer la historia verdadera o lo que no terminó en el anime. Yo por ahora quiero ver más animes. Igualmente tal vez me lea el manga de Dr. Stone porque quiero saber lo que pasa después. Por ejemplo, ya me vi el anime antes que el manga y ahora me quiero ver el manga. La cuarta pregunta. Si pudieras crear un personaje ficticio, ¿qué poderes tendría o poder en caso de que sea uno? La respuesta. Rufki, yo ya hice varios personajes ficticios. Yo armo historias en mi cabeza, intenté hacer algunos cómics e historias y siempre estoy armando personajes. Por ejemplo, yo ya hice una historia parecida a lo que sería la historia de One Piece. Pero yo diría que un poco más extraña porque desde un principio tenía viajes en el tiempo y teletransportaciones y etc. Y el personaje principal se estiraba, pero se estiraba de una manera completamente diferente como la de Jake el Perro de Hora de Aventura. Podía estirar el brazo y moverlo a diferentes posiciones. Sería más Mr. Fantástico igual. Jake el Perro se puede hacer gigante y mi personaje no podía hacerlo. Igualmente tenía ese poder. También había otros personajes en la obra, pero no voy a mencionarlos ahora. Y últimamente estuve haciendo como un tipo de historia. Lo estuve escribiendo. Y el primer personaje es súper poderoso. Es algo así como una versión de Superman. Combinada con el Doctor Manhattan y el Sentry o algo parecido. Y yo considero que por ahora lo estoy haciendo bastante bien. Depende mucho también la historia que tenga. Por ejemplo, si hago un shonen va a tener poderes parecidos a los del shonen. Si hago una historia de superhéroes, va a tener una historia parecida a superhéroes. Todo depende de cómo la construya. La última pregunta que hizo. ¿Qué mangas barra anime consideras obras maestras y cuáles recomiendas? Ya hice un video de los animes de la década. Yo recomiendo ese video. También hice un video de mis animes favoritos. También recomiendo que vean el video. Lo dejo en la descripción a todas las cosas que voy mencionando. Igualmente, de obras maestras hay muy pocas diría yo. Porque yo considero obras maestras como algo único y especial. Por ejemplo, Akira yo lo considero una obra maestra. Un increíble anime perfecto a lo que hizo en su tiempo. De mangas también, Akira es un buen manga. Pero tiene algunas cuestiones que no me gustaron. Otaku novedeo puede ser también un anime que sea una obra maestra. Es uno de mis animes favoritos. Y yo lo considero una obra maestra en lo que quiso contar y en cómo lo mostró. También está Battle Royale. Battle Royale me gusta de lo que mostró en la obra. Y yo creo que la mostró bastante bien. Y sí, la considero una obra maestra. Por lo menos en el sentido de la historia y de lo que mostró. Sin desviarse del tema, ser muy directa y demás. Yo recomendaría esas que veas al menos porque son de mis obras favoritas. Pero de las que no son mis obras favoritas, por ejemplo, Tatami Galaxy. Me gustó mucho. No la considero tanto una obra maestra como muchos críticos dicen. Pero sí, a su estilo, es una obra maestra. Recomiendo que la vean y le echen un ojo para que piensen si es una obra maestra o no. Hay otras obras, por ejemplo, La leyenda de los héroes galácticos. Que es una obra maestra en cuanto muestra sus personajes y diálogos, mundo y estilo. Pero no la considero tan buena como otras series. Yo considero que es muy repetitiva y aburrida en cierto punto. Y así puedo seguir todo el día. Igualmente ya acabé las preguntas. Un gusto a todos los que han preguntado. Y espero que les haya respondido sus preguntas, dudas o los que tengan. Este video fue mucho más corto que el anterior. Pero me gustan más así los videos. Que sean más cortos y concisos. Gracias por verlo. Y gracias por participar. Y los que no pudieron, les pido disculpas. No sabía que iba a pasar esto de la ley copa. Y no estaba enterado. Nos vemos y hasta luego. Saludos. Gracias.